¿Qué tal amigos? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Al final todo sale a flote, diría mi chichí. Y fue así en solidaridad, ya que al no obtener la candidatura Arturo Castro de la coalición Juntos Haremos Historia, el expriista que pidió espacios en Morena buscando poder decidió gritar a los cuatro vientos su apoyo a Cristina Torres, que dicho sea de paso tiene sumido al ayuntamiento en la inseguridad total y faltó a su promesa de rescindir el contrato a Aguacán. Arturo Castro baja del barco de Morena, pero se prevé que pronto lo haga Norma Angélica Ríos, regidora con licencia que como representante de Morena ha causado gran decepción entre la militancia, se negó a donar el 50% de su sueldo como lo establecen los estatutos, además de ponerse al servicio de Cristina Torres y operar al interior de Morena a favor de Arturo Castro. La morenista Laura Corrales, otrora crítica de Cristina Torres, también abandonaría el barco y se sumaría a la candidata del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La triple alianza Castro, Ríos, Corrales, al no conseguir sus aviesos propósitos mueve mar y tierra para desestabilizar a Morena, que buen ojo tuvieron sobre este trío para dejarlos fuera, ya que solo buscan beneficios personales y no el bien de la sociedad. ¿Pero quién está detrás de todos estos oscuros personajes de la política? Según el portal Realidades Quintana Roo, es nada más y nada menos que el expriista Miguel Ramón Martín Azueta, operador de toda la guerra sucia en redes sociales en contra de López Obrador y de los candidatos de Morena, donde destacan los ataques en contra de Laura Bernstein Navarrete, candidata a presidente municipal de Solidaridad por los obradoristas. La rabia de Miguel Ramón fue su mal logrado plan para imponer a Arturo Castro, expriista de Baja California, como candidato de Morena para Solidaridad. Y de esta manera jugar con Cristina Torres la posibilidad de la reelección, pero de igual forma buscan asegurar el control del municipio a través de imponer a Arturo Castro ante un posible escenario arrollador de López Obrador en Quintana Roo. Los números de elección federal de 2012 en Playa del Carmen demuestran el aplastante triunfo sobre el PRI con el 52% a favor de López Obrador. Por lo que no es difícil pronosticar que este 2018 el triunfo de AMLO y de sus candidatos, por lo que el fuerte posicionamiento de Laura Bernstein y el trabajo institucional desarrollado por los Bernstein en relación a la agenda política del Estado, es el mejor respaldo para López Obrador y para Morena, con el objetivo de proteger la elección el 1 de julio a través de una estructura electoral fuerte. La estructura de la familia Bernstein es honesta al proyecto de la izquierda. Desde el 2005, la hoy senadora Luz María Bernstein abrió la primera oficina en Quintana Roo en respaldo al proyecto de AMLO. La frustración de Miguel Ramón por miedo a perder solidaridad ha desatado una guerra sucia en redes sociales en contra de Laura Bernstein, quien es una persona comprometida con el desarrollo social y cultural de manera tangible, más allá del mediocre trabajo de la administración de Cristina Torres, que ha sumido al municipio en la peor crisis de seguridad pública. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina